Y hasta siempre En cada chascarera yo estoy volviendo al pago Y soy bombo latiendo si te pienso Santiago En cada chascarera yo estoy volviendo al pago Crepiz hoy cuando siento Santiago que te nombran Y el diablo de la macha el corazón me rota Crepiz hoy cuando siento Santiago que te nombran Cuando escucho a dos cajas golpear una vidala Un coño de ausencia se prende a mi garganta Cuando escucho a dos cajas golpear una vidala Santiago del Estero es un chango moreno Con música en los ojos y un corazón coprero Santiago del Estero es un chango moreno ¡Vamos la otra nomás! Chila lo piel morena Bombí estoy vidalero Cantor de chacarera Claro soy santiagueño Chila lo piel morena Bombí estoy vidalero La noche santiagueña Y ese parrar por cielo con lástimo de estrellas Lejos del pago añoró la noche santiagueña Andar es mi destino Llamen pagos ajenos Pero a mi santiagueña Mi esquila siempre vuelvo Andar es mi destino Llamen pagos ajenos Santiago del Estero Es un chango moreno Con música en los ojos y un corazón coprero Santiago del Estero es un chango moreno ¡Chau, chau! ¡Muchas gracias! ¡Chau, hasta siempre! Escondido me han pedido y escondido te iré a... ¡A ver, a ver! ¡Chau, hasta siempre! Escondido a medianoche y escondido al aclarar ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a 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 ver... ¡En la fiesta de la amiga que escondido he de bailar! ¡Es el retín que de bobo las penas se he de olvidar! Salí lucero, salí, salí que te quiero ver, aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Y se acaba esto, muchas gracias. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Ya viene la triste noche para mí que ando y penando. No hay malo que sueños tengan, yo los velaré cantando. ¡Vamos! En la fiesta, en la cegada, escondido he de bailar, escondido media noche y escondido al aclarar. Salí lucero, salí, salí que te quiero ver, aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. ¡Vamos! ¡Zapateo! Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. ¡Vamos!